Que sea viejo no significa que no pueda. ¿Y tú estás bien? No te preocupes, papá. Estoy perfecto. Así es. Y aquí está su vaso. Buen provecho. Ah, buen provecho. Que Dios multiplique esto. Solo puedes beber uno. Así que aprovechano. Pensé que íbamos a divertirnos. Sí, hijo, divertirnos y también celebrar. Quiero decirte algo. Brindo por gumos. No entiendo. ¿Por qué brindamos por gumos, papá? Trabajará con nosotros. ¿Qué dices? ¿Trabajará en nuestra empresa? En textil. ¿Y qué es lo que hará? ¿Será ejecutiva o algo así? No, hijo. Agregará portados a mano a la ropa que haremos. Qué buena idea. ¿Y yo qué esperaba que gumos hiciera algún trabajo después de tomar sus clases? Es muy talentosa. Qué bien. Papá, Iserif ya lo sabe.